Vamos a Brasil, cumbre social del Mercosur en Foz de Iguazú, informe de nuestros enviados. Como previa a la cumbre presidencial, unos mil representantes de minorías y organizaciones sociales comparten la décima reunión de la cúpula social del Mercosur, que se desarrolla en Foz de Iguazú, en la búsqueda de la igualdad de oportunidades. Después de muchos años, la posibilidad de dar la batalla y la pelea de diferentes posiciones y profundizar el proceso del Mercosur, que tal vez en este proceso donde empezó hace ya 10 años con este cambio de presidentes, se viene profundizando, pero entendemos que, por lo menos las organizaciones de trabajadores, estamos hoy en posición de profundizar aún más hasta donde nos dé la posibilidad de la distribución equitativa de la riqueza en toda la región. La etnia guaraní está diseminada en varios estados que no los dignifican de igual manera. Los afroamericanos advierten avances, por ejemplo, el hecho de haber sido censados en la Argentina. Yo creo que una de las fuertes tareas a trabajar, sobre todo en el Mercosur, es la lucha contra todo tipo de discriminación, sobre todo contra la xenofobia, que sabemos que últimamente, particularmente, la Argentina también ha tenido brotes bastante importantes, y sobre todo con la lucha contra el racismo. Digamos, tanto en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, la comunidad de afrodescendientes ha sido una de las comunidades fundamentales en la creación de los estados-naciones, y es importante que en cada uno de esos países se reconozca también el valor que ha tenido, digamos, en términos culturales y en términos de aporte a la construcción del Estado-Nación. Los inmigrantes bolivianos manifestaron su dolor por los recientes brotes de xenofobia y racismo. Estoy muy dolido, especialmente sobre el trato que se nos hace, muy exclusivamente en el aspecto social, de la salud y más que todo la educación. Entonces, somos marginados, y aparte de ello, no hay quien responda por nosotros. Me parece que también se olvidaron de nosotros porque somos, por nuestros gobiernos somos olvidados, y queremos llamar la atención porque aquí el inmigrante no está tras una coyuntura política, no está tras pegas políticas, sino que más al contrario estamos, nuestro único afán es el trabajo. Entre otros objetivos, esta reunión de movimientos sociales busca mostrar que más allá de los acuerdos comerciales y económicos, el Mercosur se afianza como integrador en lo político, social y cultural. Con las imágenes generadas por Edmundo Corrales y Gustavo Penela en Foz do Iguazú, Brasil, Daniel Castaño. Gracias. Gracias. Gracias.